En este vídeo vamos a ver un conjunto de cuatro problemas de disoluciones que yo pienso que son bastante representativos de lo que os podéis encontrar cuando abordéis esta clase de problemas. Los he ordenado como siempre en dificultad creciente, así que vamos a ver el primero de ellos que va a ser el más sencillo. Vamos a leer el enunciado, se vierten 40 gramos de sosa en un litro de agua, ¿cuál será la molaridad de esta disolución? Bien, este problema como veis es muy sencillo, he querido empezar esta serie de problemas por los más sencillos de todos, así que vamos a resolver este problema. Nos piden calcular la molaridad de esa disolución, nosotros sabemos que para cualquier disolución la molaridad es el número de moles dividido entre el volumen. Bien, con los datos que nos da el problema nos dice que nosotros tenemos 40 gramos de soluto, en este caso de sosa, 40 gramos, y estos gramos pues evidentemente nosotros tenemos que pasarlos a moles, ¿verdad? Porque la fórmula nos dice moles, no gramos, entonces tenemos que averiguar cuál es el peso molecular de la sosa. Nosotros si consultamos en la tabla periódica los pesos atómicos del sodio, del oxígeno y del hidrógeno, llegaríamos a la conclusión que un mol de sosa equivale exactamente a 40 gramos, luego fijaros que gramo por gramo se simplifican y nos queda simplemente moles de sosa, y todo esto lo tenemos que dividir entre el volumen de la disolución, que en este caso nos dicen que es un litro, entonces fijaros, en esta operación tenemos por aquí moles de soluto, litros de disolución, es decir, que ya tenemos todos los valores en las unidades correctas, y si hacéis esta operación es muy sencilla, 40 entre 40, 1, 1 entre 1, 1, esto da 1 molar. Luego, la concentración de esta disolución es exactamente igual a 1 molar. A continuación vamos a proceder al segundo problema de esta serie, dedicada a las disoluciones. Vamos a leer el enunciado, ¿cuántos miligramos de sal son necesarios para preparar 30 mililitros de disolución 0,2 molar? Este ejercicio es un poco a la inversa del otro, en el otro nos daban el volumen y el peso del soluto, y aquí lo que nos dicen es directamente el volumen de la disolución y la concentración que tiene que tener. Tenemos que averiguar, efectivamente, cuánto es la masa de soluto que tenemos que añadir para conseguir esta disolución. En cualquier caso, vamos a partir siempre de la misma ecuación. La molaridad es igual al número de moles dividido entre el volumen de la disolución. Como en este caso nos preguntan la masa del soluto, nosotros de esta ecuación podemos despejar el número de moles. Y el número de moles, pues, el volumen que está aquí dividiendo pasa multiplicando. Sería igual a la molaridad por el volumen. Esta sería la expresión del número de moles respecto a la concentración polar y al volumen. Bien, entonces vamos a calcular esos moles. Tenemos que esos moles tienen que ser igual a la molaridad. Nos dice el enunciado que es 0,2 molar. Luego escribimos 0,2 molar y multiplicado por el volumen, que son 30 mililitros. Pero mucho cuidado, porque el volumen en esta ecuación tiene que estar expresado en litros, no en mililitros. Entonces, 30 mililitros, ya sabemos que son igual a 0,03 litros. Y si hacéis esa operación, pues tenéis que 2 por 3 son 6, pero como tenemos 3 decimales, 6 por 10 a la menos 3 moles. Es decir, que para preparar esta disolución, 30 mililitros, 0,2 molar, necesitamos 6 por 10 a la menos 3 moles de soluto, moles de sal. Entonces, ahora lo único que nos queda hacer es pasar estos moles de sal a gramos, o en este caso, como nos dice aquí, miligramos. Entonces, nosotros cogemos esos moles de sal, que hemos dicho que eran 6 por 10 a la menos 3 moles. Y nosotros, si consultamos en la tabla periódica los pesos atómicos de el sodio y el cloro, llegaríamos a la conclusión de que un mol de sal equivalen a 58,44 gramos de sal. Entonces, con este factor de conversión, conseguimos simplificar mol por mol. Y en este caso nos quedan gramos de soluto. Ahora, si nosotros queremos pasar los gramos a miligramos, evidentemente tenemos que multiplicar por mil. Mil miligramos equivalen a un gramo. De tal manera que, digamos, miligramos se simplifican y ya tenemos los miligramos. Si hacemos esa operación, nos va a dar un resultado de 350 miligramos de sal. Estos son los miligramos necesarios de sal que tenemos que verter a 30 mililitros de agua para obtener una disolución 0,2 molar. El tercer problema dedicado a las disoluciones, como veis, ya es un poco más complejo. Vamos a leer el enunciado. La concentración de sal en el mar es de 35 gramos por litro. Sabiendo que la densidad del agua marina es de 1,028 kilogramos por litro, expresar la concentración de sal en porcentaje en peso, molaridad y fracción molar. Es decir, nosotros aquí nos dan una serie de datos físicos del agua marina y nosotros, a partir de esos datos, tenemos que expresar la concentración de sal en el agua de mar en esas tres magnitudes, porcentaje en peso, molaridad y fracción molar. Vamos a empezar por la primera de ellas, que es el porcentaje en peso. Entonces, el porcentaje en peso de la sal es igual a, el dato que tenemos que utilizar en este caso es este, la concentración salina. Es decir, nos dicen que hay 35 gramos de sal en un litro de agua de mar, que en este caso, aunque esto no es exactamente cierto, pero vamos a considerar que el agua de mar, pues estuviera totalmente filtrada y limpia y la vamos a considerar como si fuera una disolución. Entonces, tenemos 35 gramos de sal entre un litro de disolución, de agua marina. Pero, el agua de mar, evidentemente, no es agua pura, tiene una cierta densidad, ¿verdad? Y la densidad la tenemos aquí, 1,028 kilogramos por litro. Pero nosotros, para trabajar con las unidades correctas, vamos a expresar esto en gramos y no en kilogramos. 1,028 kilogramos es lo mismo que, vamos a poner así, 1028 gramos de mar, de agua de mar. Y estos gramos de agua de mar están en un litro de agua de mar. Este factor de conversión es simplemente la densidad del agua de mar. Entonces, fijaros, tenemos aquí litros de agua de mar, litros de agua de mar. De tal manera que esto queda reducido a gramos de sal dividido entre gramos de mar, o lo que es lo mismo, porcentaje en peso de sal. Si vosotros hacéis esa operación, vais a obtener un resultado de 0,034. Este resultado, evidentemente, es tanto por 1. Si nosotros queremos expresar el porcentaje en tanto por 100, evidentemente tenemos que multiplicar a esto por 100. Luego, la fracción en peso de sal es igual a esta operación. Es decir, 3,4% en peso. Y esta es la concentración de sal en el agua de mar expresada en porcentaje en peso. Bien, he borrado ya todas esas operaciones para pasar a continuación al siguiente apartado del problema. Tenemos que expresar la concentración de sal en el mar, pero en este caso, en molaridad. Entonces, ya sabemos, como siempre, que la molaridad es igual al número de moles dividido entre el volumen de la disolución. Entonces, nosotros sabemos que tenemos 35 gramos de sal en un litro de agua de mar, que en este caso es la disolución. Entonces, ahora lo único que tenemos que hacer es pasar estos gramos de sal a moles. Nosotros sabemos que un mol de sal equivalen a 58,44 gramos de sal. Esto lo podéis comprobar consultando la tabla periódica de los elementos, concretamente los pesos atómicos del sodio y del cloro. Entonces, fijaros que gramos de sal con gramos de sal se simplifican y nos quedan moles de sal entre litros de disolución. Es decir, tenemos ya todas las unidades correctas para calcular la molaridad. Y si vosotros realizáis esos cálculos, llegaréis a la conclusión de que la concentración de sal en el agua marina es de 0,6 molar. Esta es la concentración de sal en el agua marina expresada en molaridad. Y ya por último, vamos a resolver el tercer apartado de este problema. Tenemos que expresar la concentración de sal en el mar, pero en términos de fracción molar. Nosotros sabemos que la fracción molar, en este caso de la sal, es igual al número de moles de soluto de la sal entre el número de moles totales. Es decir, el número de moles de sal más el número de moles del agua. Entonces tenemos que calcular dos incógnitas, el número de moles de sal y el número de moles de agua que hay en un determinado volumen de disolución. Nosotros vamos a considerar un litro de disolución, es decir, un litro de agua de mar. Entonces, ¿cuál es el número de moles de sal que hay en un litro de agua marina? y ¿cuál es el número de moles de agua que hay en un litro de agua marina? Vamos a calcular cada uno de ellos por separado. Nosotros sabemos que tenemos 35 gramos de sal en un litro de agua marina. Ahora lo que tenemos que hacer es lo mismo que en el apartado anterior. Tenemos que pasar estos gramos de sal a moles de sal. Nosotros sabemos que un mol de sal equivalen a 58,44 gramos de sal. Entonces, gramos de sal, gramos de sal se simplifican y si hacéis esa operación tenemos que en un litro de mar tenemos 0,6 moles de sal. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el agua. El agua, en este caso el agua pura no el agua de mar. El agua pura vamos a considerar que en un litro de agua de mar tenemos también un litro de agua pura y puesto que la densidad del agua pura es de un kilogramo por litro es decir, vamos a expresarlo en gramos mil gramos de agua en un litro de disolución. Ahora, para expresarlo en moles tenemos que pasar estos gramos de agua a moles de agua. Si nosotros consultamos la tabla periódica veríamos que un mol de agua equivalen a 18 gramos de agua. Entonces, gramos de agua, gramos de agua se simplifican y llegaríamos a la conclusión que en un litro de mar de agua marina tendríamos 55,6 moles de agua. Entonces, fijaros lo que tenemos aquí. Dos resultados. Tenemos los moles de sal y los moles de agua. Estos valores los podemos los podemos sustituir en esta expresión. Es decir, moles de sal 0,6 dividido entre moles de sal otra vez 0,6 más moles de agua 55,6 Si hacéis esa operación veréis que la fracción molar de sal en el agua marina pues es realmente pequeña es apenas del 0,01 y recordad que la fracción molar no tiene unidades. Esa es la solución al tercer y último apartado de este problema fracción molar de sal en el agua marina 0,01 Y por último vamos a resolver este cuarto problema que es el más complicado de todos y que seguramente os tendréis que enfrentar a él no solo en algún examen sino si hacéis prácticas de laboratorio si tenéis que preparar disoluciones pues este es el ejemplo típico vamos a leer el enunciado calcular el volumen de ácido clorhídrico comercial necesario para preparar 250 mililitros de disolución 0,1 molar y aquí os dan también los datos del ácido clorhídrico comercial este producto químico se vende en botellas que son disoluciones concentradas de ácido clorhídrico en ocasiones también se le llama ácido clorhídrico fumante porque está tan concentrado que emite vapores de tal manera que vosotros cuando tengáis que manipular este ácido clorhídrico concentrado pues es muy importante que lo hagáis en campanas de extracción de gases entonces bueno vamos a ir directos al problema vamos a presentar la ecuación de siempre de la molaridad molaridad es igual al número de moles de soluto entre el volumen de disolución como en este caso nos preguntan calcular la cantidad de clorhídrico necesario puesto que la molaridad y el volumen conocemos vamos a despejar de esta ecuación el número de moles el número de moles es igual a la molaridad por el volumen y nosotros conocemos los dos datos nos dicen que la disolución que tenemos que preparar tiene que ser de 0,1 molar y el volumen de esa disolución debe ser de 250 mililitros pero recordad que en esta expresión el volumen hay que expresarlo en litros no en mililitros nosotros ya sabemos que 250 mililitros son exactamente igual a 0,25 litros entonces si hacéis esa operación veréis que vais a necesitar verter al matraz aforado 0,025 moles de ácido clorhídrico a continuación vamos a coger esos moles 0,025 moles de clorhídrico y los vamos a pasar a gramos utilizando el peso molecular que nos indica la etiqueta del producto en este caso vemos que nos dice que 36 con 5 gramos de clorhídrico equivalen a un mol de ácido clorhídrico entonces mol de ácido clorhídrico mol de ácido clorhídrico se simplifica y si hacéis esa operación veréis que vais a necesitar estos gramos de ácido clorhídrico pero ojo estos tienen que ser gramos de ácido clorhídrico puros sin impurezas pero ya hemos visto que el ácido clorhídrico comercial pues no se vende puro se vende en una disolución acuosa bastante concentrada entonces a continuación cogemos esos gramos de clorhídrico puros y a continuación utilizamos el dato de la pureza del ácido clorhídrico comercial en este caso nos dice que es de un 36% es decir que de cada 100 gramos de ácido clorhídrico vamos a decirle comercial tenemos 36 gramos de ácido clorhídrico puros entonces gramos de ácido clorhídrico puros por gramos de ácido clorhídrico puros se simplifican y de esta operación podemos deducir que vamos a necesitar 2,53 gramos de ácido clorhídrico que ya no es puro ahora es comercial el que nos venden en la botella necesitamos verter al matraz aforado de 250 mililitros estos gramos de ácido clorhídrico pero evidentemente puesto que se trata de un líquido pues no vamos a andar pesando los gramos de clorhídrico vamos a utilizar a continuación el dato de la densidad entonces cogemos esos gramos gramos de ácido clorhídrico que es comercial y nosotros sabemos que en un mililitro tenemos 1,17 gramos de ácido clorhídrico comercial este es el dato que nos da la densidad de tal manera de que gramos de ácido clorhídrico comercial gramos de ácido clorhídrico comercial se simplifican y ya tenemos los mililitros que tenemos que medir con la pipeta para verter al matraz y preparar la disolución de manera correcta si vosotros hacéis esa operación veréis que el volumen de clorhídrico comercial que tenéis que coger de la botella va a ser de 2,2 mililitros este es el volumen de ácido clorhídrico comercial que tenéis que tomar que tendríais que tomar para preparar la disolución que plantea el problema